La pareja del grupo GLBTI, ¿no? Claro, por supuesto. Se acaban de casar ahorita. Sí, nos casamos. ¿Qué tal? Bien, recién nos acabamos de casar como hace unos 20 minutos. ¿Y hace qué tiempo lo conoce? Ya hace 6 años. A la ficha esta. 6 años. Como 6 años ya. ¿Qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal se porta él? Muy bien, es un buen esposo. ¿Y cómo sigue Silvia en Vinicius a casar? Y sabes que ya tenemos muchos años viviendo juntos, entonces como ya era hora de unir. ¿Ah, ya viven juntos? Ya, vivimos hace 5 años juntos. ¿Y la familia de él, sí, de Azequiel? Sí, todo muy bien, todo excelente. Con altos y bajos, pero ahí estamos. ¿Y tu familia? Ya, muy bien. ¿Y tu familia? Vamos, vamos, no. ¿Y qué van a hacer allá? A la cédula de ella. Ah, ya. ¿Qué van a pedirle a la cédula? No, ya es que como nos trazamos, le grabaron a nosotros dos y hay que cerrar cédulas nuevas otra vez. Ay, 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 chévere. ¿Y qué tal? ¿Y qué tú trabajas, Azequiel? Hoy trabajo en mercadería. Decién llegué de viaje. ¿De dónde? De la Yoni. ¿De la Yoni? Sí. Ah, en la cédula. Y traigo mercadería, zapatos, todo y vengo. Ah, chévere, ¿qué viene a hacer aquí? Este man tiene cara de bravo. Ay, cam. ¿Qué va a hacer aquí? A cambiar la cédula de ella. Ay, chévere. A neutralizarla. Ah, chévere. Y tú estás, entonces, bacán, pues, en años. Sí. Y no tienes miedo a la crítica, que te digan cómo te vas a casar. No, 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 no. Me da igual. Pero tu señora es operada. Sí, también. Ah, la necesito operada. También, sí. Chévere, bacán, bacán. Aunque, ah, qué tal, ¿de dónde te va a la luna de miel? Eh, estamos viendo ese Cancún. Ah, chúpate. Ah, usted sabe. a niveles buenos días señores buenos días a niveles internacionales también va a sacar la celulita y también grabarla y para que vea hoy como y adonde se van de luna y miel hoy día a cancún hoy día no la próxima semana pero ustedes ya viven juntos ya hace años y siete años juntos viviendo juntos pero ustedes empiezan a adoptar un niño no te no por el momento no porque si quiero adoptar un niño aquí estoy yo para que me adoptes a mí a mí a mí si me va a adoptar a mí hay que ver cómo se llama usted gustaba 2 y la novia más de 3 pero uno de los primeros que se casan sí pero ha habido muy poco claro y tú te decidiste claro no te importa que dirán y nada pues si es guapa hola una sonrisa bueno ahorita estamos aquí en el registro civil chicos en la 9 de octubre y voy a sacar mis células como pueden ver y bueno nada muy feliz por haber casado no puedes grabar ya ya me voy ya me voy un segundo 20 30 segundos bueno chicos te puedo dar la entrevista ya ya bueno chévere no玉 llena 15 15 16 17 18 Gracias.